Hoy inaugura Agro San Jorge, flamante concesionario Massey Ferguson. El Club San Jorge es parte de este proyecto, le da todo el soporte a este nuevo negocio que el campo tiene aquí en la ciudad. Gerardo Primo, un placer después de tanto tiempo de reencontrarnos con vos acá. Gastón, buenas noches. La verdad que el placer es nuestro que nos acompañe siempre. Hoy desde otro lugar nosotros, pero siempre dando la bienvenida a la gente que nos acompañó siempre, que sabe quiénes somos y ayudándonos también a que este emprendimiento tenga el éxito esperado. Bueno, contanos qué va a ser el Club San Jorge dentro de Agro San Jorge. Bueno, en realidad esto nace con una relación comercial con la gente de Ruta Sur, en este caso con uno de sus dueños que es Gastón Decker, una relación que nace hace 20 años aproximadamente, cuando el Club San Jorge a través de la administradora de ahorro previo genera todo un negocio con la red de concesionarios en aquel momento de Renault Trax, que después pasa a fusionarse con Volvo. Y bueno, esa relación a través del tiempo hoy trajo de que los hermanos Decker hayan decidido hacer una inversión muy fuerte en la región, una inversión que a través de una marca súper reconocida como Massey Ferguson, que es una marca que siempre estuvo en la zona, que en un determinado momento se ausentó, pero hoy nadie puede discutir de lo que es los productos Massey, y decide tomar la iniciativa de desarrollarla con una fuerte apuesta de la marca, con una fuerte apuesta de la marca, a tal punto que en el día de hoy nos acompañan los cuatro principales directores de Massey Ferguson, no de Argentina, sino de toda Latinoamérica, porque vino el presidente de Latinoamérica, y donde él dice que esta es la concesionaria insignia a partir de ahora, dado que la política de Massey la va a reestructurar en un todo, donde nos contó de qué se trataba, y esa nueva planificación lo pone a Agro San Jorge como una de las grandes negocios futuros que lo emprende esta gente, y bueno, y decide que el Club San Jorge tenga la posibilidad, que para nosotros es única, dado que siempre el club hizo negocios por sí, y en este caso le va a brindar a Agro San Jorge el know-how de lo que tiene que ver con la gestión, en la gestión ya sea en recursos humanos, en lo que tiene que ver con la comercialización, en lo que tiene que ver con la parte de la financiación, que por supuesto acá se necesita y mucho, y todo ese soporte hace de que esa alianza estratégica hoy se haya consolidado, se haya cerrado, ¿para qué? Para que Agro San Jorge tenga el éxito que seguramente vinieron a buscar los hermanos Decker, más allá de que están distantes porque son de Bahía Blanca, sino que también la marca Massey Ferguson, que se quiere consolidar y busca empresarios que miran a futuro, que lo miran a un futuro que sea sostenible en el tiempo, en una zona donde el Agro necesita de este tipo de productos, necesita de este tipo de empresarios, que no solamente lo acompañen con los productos, sino que lo acompañen con las postventas, con el Servi, con estar cerca del productor, del agricultor, del tambero, de la gente que necesita todos estos productos que son de primerísimo nivel. Y además la importancia para la ciudad y para la región, porque acá va a trabajar mucha gente, está trabajando mucha gente, Massey Ferguson es una multinacional, ustedes están en todo el país y esto tranquilamente podría haber estado en otra región productiva, pero el hecho de que el club tenga la sede aquí en San Jorge hizo de que la marca se llegue aquí y eche raíces en la ciudad. Tal cual, y bueno, un poco el nombre del club, a través de estos 112 años que tiene nuestra institución, ha marcado un camino en hacer las cosas, y bueno, tanto Decker como Massey han confiado en que sea San Jorge, y San Jorge y la región, porque acá hoy ya tenemos 12 trabajadores, que son 12 trabajadores de San Jorge, pero eso no quita de que, y ya en el cortísimo plazo, esto se extienda en zonas como Arroyito, como Rafaela, como Rosario, y ya estamos hablando de una región muy importante que va a ser atendida por Agro San Jorge en toda su gama, en los productos, en el Serbia, en el postventa, y en todo lo que Agro San Jorge tenga a disposición del agricultor, del trabajador del campo, en definitiva. Gerardo, no quiero despedirme sin preguntarte cómo está el club San Jorge, y acá le vamos a pedir un permiso a la audiencia de Solocampo, porque personalmente nos conocimos desde hace 30 años aproximadamente, cuando yo venía aquí con los micrófonos de Radio San Genaro, a hablar de la cuestión social, deportiva del club San Jorge, no quiero dejar de reconocer mis inicios, de haberlos conocido a ustedes, y quiero preguntarte cómo está el club hoy. El club está con una solidez estructural muy fuerte, por suerte, más allá de los momentos que se viven, pero hay algo que es fundamental, el objetivo del club es la educación a través del deporte, y para lograr la educación a través del deporte es cómo le brindamos los mejores servicios a nuestros socios, porque son en definitiva los que nos dan vida, los que nos revitalizan, los que nos hacen que todos los días nos levantemos con ganas de mejorar, y para hacer eso tenemos que siempre estar en búsqueda de nuevas unidades de negocio, de nuevas alternativas, ¿para qué? Para generar recursos y poder sostener esta masa de socios, que en San Jorge tenemos 9.000, pero a través de nuestras filiales llegamos a tener 26.000. Y bueno, es un compromiso, es una responsabilidad muy grande, que tenemos todo, acompañado por nuestros dirigentes, que la verdad le ponen muchísimo esfuerzo para que el club sea y siga haciendo lo que es, ya que, como dije antes, cumplimos el 23 de junio 112 años haciendo todo lo que hacemos, desde el automovilismo, pasando por las 26 disciplinas deportivas, como las más tradicionales, fútbol, basquetbol, pero siempre con el espíritu de educar, y educar a través del deporte, siendo un club inclusivo, donde todo el mundo pueda acercarse y entrar y disfrutar de las instalaciones que tenemos. Gerardo, un placer. Igualmente, como siempre, y gracias por visitarnos y por acompañarnos siempre. Un gran abrazo. Montecor presenta su nuevo Mixer Vertical, el producto con mayor tecnología y funcionalidad de los últimos años. Mayor capacidad de carga y la posibilidad de descargar de ambos lados. Abulonado, descarga homogénea, menor consumo de potencia. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor.